Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia, inclusive este programa que nos alegra tanto realizar semana a semana en CNN Chile. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante poco conocido. Algunas veces hablamos de personas en situación de discapacidad, otras veces de enfermedades que terminan dejando discapacitadas a las personas, emocional o físicamente a las familias también. Y hoy día el tema es la distrofia muscular, que es, a definición es un trastorno genético y degenerativo de los músculos que finalmente va debilitando al cuerpo, pero tenemos un panel que nos va a explicar mucho mejor de qué se trata esto desde el punto de vista científico también y cómo es vivir en cualquier parte, pero específicamente también en Chile, con qué dificultades se encuentran quienes padecen de esta enfermedad. Le quiero dar primero que todo la bienvenida a Marcela González. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia Inclusiva. Gracias a usted. No, la Marcela es mamá de Paulo, que tiene 17 años. No voy a contar cuándo lo he diagnosticado y todo eso para que lo cuentes tú, pero además es presidenta de la Fundación ADN que busca apoyar a los niños con esta enfermedad también y a su familia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida también al neurólogo, el doctor Jorge Bevilacua. Ahí está bien, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes. El Nacional Argentina estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Se especializó en neurología en la Universidad de Chile. Es profesor titular y jefe de la unidad neuromuscular del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además de hartas cosas más. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Le damos la bienvenida también a Igor Navarrete. Igor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Igor es presidente de la Asociación Distrofia Muscular Chile. Tiene 47 años, cartógrafo y fue diagnosticado en 1984 con distrofia muscular. Pero ya estamos a preguntar cómo fue el proceso de diagnóstico también y qué hiciste el año pasado que pasó algo relevante. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y finalmente le damos la bienvenida a Priscila Álvarez. Gracias, Priscila, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ella es profesora de lenguaje. En el 2009 fue diagnosticada con disferlinopatía. Ahí está. Es una distrofia muscular que afecta en el fondo la cadera. Pero tenía los síntomas desde antes. Ya te vamos a preguntar cómo ha sido también vivir con todo eso. Y antes de preguntarle a cualquiera de ellos, quiero, doctor, yo di una pequeña explicación muy breve, muy somera, de qué es la distrofia muscular. Quisiera que usted nos explicara cuáles son los grupos de riesgo, si es que los hay o no, y qué tipos además de distrofia existen. A ver, tratando de ser sintético, porque el tema es muy grande y está creciendo día a día debido al avance del conocimiento. Pero lo que tú dijiste es perfectamente correcto. Es una enfermedad genética que afecta primariamente, aunque no exclusivamente, el músculo esquelético. Por músculo esquelético entendemos aquel que nos permite mover las extremidades, pero también tragar, abrir, cerrar, mover los ojos. Y en algunas también el corazón. El corazón es un músculo distinto al esquelético, pero puede estar afectado. Y que son enfermedades que, como tú bien decías, es una gama muy diversa. Desde enfermedades que se presentan más comúnmente en el recién nacido o tempranamente en la vida, hasta enfermedades que pueden debutar en su manifestación, muy tardíamente, de los 20 años en adelante e incluso después de los 50 años, dependiendo de formas específicas. ¿Hay algún grupo en el que se dé más la distrofia muscular o es parejo? En términos generales uno podría decir que se tiende a dar más entre los primeros 20 años de vida. Pero hablamos siempre de enfermedades en el rango de enfermedades raras, o sea que son infrecuentes. Pero quisiera dejar el concepto de que una distrofia muscular se puede presentar en cualquier momento de la vida. Y doctor, antes de ir a los siguientes panelistas, nuestros invitados, ¿tipos de distrofia? Me imagino que hay más de uno, pero me gustaría que usted dijera cuáles son los principales y en qué se diferencian así someramente. A ver, una nota preliminar. Las distrofias se incluyen dentro del capítulo de las enfermedades musculares hereditarias, es decir, enfermedades del músculo que se heredan y tienen un patrón distinto a veces de herencia. Las distrofias son una cincuentena más o menos de enfermedades que califican con ese nombre de distrofia por ciertos hallazgos particulares en el músculo y la manera de manifestarse. ¿En qué tipo de músculo y en qué forma se manifiesta? Músculos del sistema muscular esquelético. Y justamente una de las diferencias principales entre los distintos tipos es qué músculo, entre comillas, selecciona la enfermedad para afectar. Entonces hay enfermedades que parten y afectan preponderantemente las piernas, otros que pueden afectar la cara y los hombros. En el caso de Priscila en la cadera, por ejemplo, Priscila es sobre todo de las piernas, pero en el caso de ella comenzó con una afección de la parte posterior de las pantorrillas. En el caso de Igor, la enfermedad comienza en la cara. En el caso de los niños que tienen Duchenne, que es una de las formas más frecuentes de enfermedad distrófica del músculo, parten con debilidad en las piernitas, que va progresando luego al resto del organismo. Entendemos. Dicho esto, Marcela, tu hijo hoy día tiene 17 años, Paulo, pero fue diagnosticado muy pequeñito. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso y cómo se recibe, cuando uno tiene un chiquitito de apenas 4 años, cómo se recibe una noticia así. Bueno, Paulo, efectivamente fue diagnosticado a los 4 años. Bueno, la verdad es que hace 17 años atrás, ya va a cumplir 18 años, un par de meses más, era un poco más difícil porque la información, el internet y todo era distinto, ¿cierto? Entonces, además, la cantidad de especialistas, digamos, era bien menor. Habíamos, contemos, dos. Entonces, había bastante dificultad y uno buscó por fuera, buscamos por toda Latinoamérica, en Europa, y empezamos a buscar y nos dijeron que efectivamente acá teníamos una eminencia en Chile, que era una excelente doctora. Y la verdad es que creímos en ella y confiamos mucho y, bueno, partimos así. Claro, al recibir la noticia fue un poco triste, la verdad fue desolador pensar de que no había caminos y había que encargarse, había que encargarse y hacerlo. Entonces, busqué mucha información en el tiempo. Comencé ya a meterme mucho en el tema de la enfermedad. De pronto uno trata de ser especialista y deja de ser un poco mamá, pero ahí tratando de buscar el equilibrio. ¿Cómo lo te mandó a la familia? ¿Cómo cambia la familia una noticia así? Bueno, la verdad, las cosas que yo tengo, otro hijo con capacidades diferentes. Ya fue un caso también, él fue un caso bien especial, salió adelante, hasta el día de hoy está perfecto. Y había que hacer lo mismo. ¿Qué le pasa a él? ¿A mi otro hijo? Bueno, él tenía síndrome de Golden Heart. Son los niños sordociegos, él tiene una sordera total, pero el que fuera sordo no era nada. Tenía muchas condiciones más hipotónicos. A mí me decían que no iba a caminar, parálisis facial, estaba a punto de perder un ojo. Y algunas situaciones, soplo, que era como lo común porque nació de seis meses. Y unos papilomas, cirugías plásticas. Pero el ser sordo era lo de menos. Y yo me di cuenta cuando tenía tres meses. Entonces, ya tenía esa experiencia. Él ahora está muy bien, está en la universidad, es un excelente alumno. Pero con Pablo era diferente, era distinto. Yo decía, ¿hasta dónde llega esto? Y eran miedos, muchos miedos. Pero hasta el día de hoy, él está muy bien en su condición. Y después lo vamos a poder ver además. Sí, pues tenemos la historia sobre Pablo. Priscila, me gustaría preguntarte a ti, pero antes quiero que veamos la nota que preparó nuestra periodista María José Canales y que después conversemos sobre cómo ha sido también tu proceso. ¿Ya? Ya. Me invito a ver la nota y después seguimos conversando. Yo a la Priscila la conocí en el 2006. Yo cuando recién la vi, ella tenía un cojeaba. Ese fue el primer síntoma físico que le notamos. Le mandamos al traumatólogo, le hicieron radiografía, nada. Y peque. Después le dieron escáner, parece que le hicieron un escáner completo, tampoco nada. Y ahí fueron descartando hasta que la derivaron al neurólogo. Y ahí quedamos como neurólogo. Esto es medio raro. Sentía como un cansancio generalizado, sobre todo en las piernas. Después empecé a tener la pantorrilla, se empezó a adelgazar, a perder masa muscular. No me daban diagnóstico. Y cuando me lograron dar un diagnóstico certero fue ya en Francia. O sea, yo no viajé, pero mi neurólogo llevó mis muestras de sangre y me hicieron la prueba genética. Y ahí salió el tipo de distrofia que yo tenía, la disferlinopatía. Por la enfermedad de mi madre, notaba que ella se empezaba a agotar más, empezaba a sufrir más cansancio. El cambio fue, a mí me dolió un poco. Sentía un poco de frustración el derecho de quizá, las cosas ya no eran como antes. Pero por lo menos nuestra familia sabe cómo trabajar más o menos con ellos. Sabe cómo llevar el día a día. Con los años de data que yo tengo de la enfermedad, debería estar en silla eléctrica. Ese es mi pronóstico. Pero tú me ves, todavía camino. Hay cosas que me dificultan, como el correr. De repente, pierdo el equilibrio. Siento que es el entorno el que te invalida, de repente. Porque en mi casa, yo me manejo súper bien. Hago todas mis cosas súper bien. Son mínimas las cosas en que pido ayuda. Al salir a trabajar, ahí es donde ya se complica. La crisis es súper fuerte psicológicamente. Eso yo creo que lo ha ayudado bastante. Siempre hay que mirar la vida optimistamente y seguir para adelante. Pese a las dificultades que te presenta la vida, hay que seguir dándole. Yo creo que la familia es una gran contención. La otra es tu actitud, porque la familia puede querer contenerte mucho, pero si tú no tienes las ganas. Y es como mandarle un mensaje a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que igual se puede salir adelante. Las cosas se pueden hacer de distintas formas, pero se pueden hacer igual. Mi madre es una mujer súper fuerte. De hecho, ella es el pilar de la casa. O sea, muchas veces escuché a muchas personas privando de ciertas cosas a mi madre, diciéndole que quizás cosas que no podía hacer. Y mi madre siempre se mantuvo firme. Estábamos todos conversando impresionados. No, joven, ¿qué es lo que hace que tu hijo parecía hermano tuyo? Sí, se me lo ha comentado. ¿Cómo fue ese proceso en el momento en que, en qué estabas tú cuando a ti te diagnostican? Veíamos de tu fuerza, de tu coraje, de la admiración que tienen por ti también los hombres en tu casa. Sí, la única mujer. Sí, no, pero todos con babero. Muy bien. ¿Cómo es ese proceso? Porque además vemos a tu otro hijo chiquitito que ya tiene. Sí, él tiene un año, siete meses. Un año, siete meses. ¿Y cómo fue ese proceso del diagnóstico y después decidirse además a ser mamá? Sí. Lo que pasa es que fue una decisión media entre comillas. El diagnóstico cayó muy mal, como yo creo que le caería a todo el mundo. Hubo un periodo de depresión incluso, porque fue el proceso muy largo en búsqueda del diagnóstico. Como decía Renato, traumatólogo, después miles de exámenes, traumatólogo me derivó a un neurólogo, después neurólogo hasta que di con un proyecto de investigación. Me hospitalizaron primero, perdón, yo tenía un embarazo de tres meses y ya el cambio empezó a ser evidente. El cansancio, el caminar distinto, ese bamboleo de caderas. Y ahí me hicieron... ¿Detenías a tu primer hijo? Sí, él ya lo tenía. Entonces yo no sabía de la existencia de esta enfermedad como genética hereditaria. No la conocía. Y de ahí me empezaron a hacer exámenes tras exámenes hasta que después de un sinfín de exámenes, di con el doctor Bevilacqua, que estaba en el proyecto de investigación, y decidimos enviar mi muestra de sangre a Francia para confirmar el diagnóstico, que era la disferlinopatía. Y después de eso, en el cambio de método anticonceptivo a los años, quedé embarazada nuevamente. No estaba pronosticado, por eso digo, estaba esta decisión entre comillas, pero volvió a darle la alegría a la casa. Si es el chiquitito, es la adoración de todo en la casa, y los... con miedos, muchos miedos al principio. Lo fui a ver a él cuando tenía cinco meses, una barriga gigante, y él igual quedó impactado de verme que todavía estuviese caminando, y en relativamente buenas condiciones. Así que ha sido... ¿Tienes motivos también de lucha? ¿Te ha levantado también? Exactamente, sí. Sí, y él y el mayor. El mayor es súper perseverante en lo que se mete en la cabeza también, y él dice que yo soy como su referente. Y el bebé, obvio que sí. O sea, no te puedes quedar un día en cama para cualquier mamá, y uno menos. No se puede quedar un día en cama y estar ahí 24-7. Desgastador sí, pero no imposible. Desgastador sí, pero no imposible. Igor, a ti te hicieron un diagnóstico en el año 1984 de distrofia muscular. ¿Qué pasó que el año pasado te haces el examen genético que confirma el tipo de distrofia muscular? ¿Cómo ha sido este proceso también? ¿Y cómo ha sido en lo laboral? Porque ya lo decía Priscila en su nota, una cosa es el mundo interior, la casa, la familia que te apaña, te protege, pero la salida al mundo exterior también es diferente. Sí. Bueno, a mí, cuando tenía 13 años, bueno, puedo contar que mi padre tenía también la distrofia faciosca volumeral, que es el diagnóstico que me realizaron. A los 13 años, un médico conocido, que era de la familia, nos dijo que podíamos ir a hacernos unos exámenes, me hicieron los exámenes y el diagnóstico clínico en ese momento fue faciosca volumeral, que en el fondo yo tenía todos los rasgos característicos. Me enviaron a Teletón a realizar quinesiología y me dijeron, no hay cura, simplemente, o sea, trabajo quinesico. Yo en ese momento no lo tomé con algo raro, porque igual yo veía a mi papá, que él tenía, él realizaba sus labores diarias, él iba a trabajar, ya a esa edad no tenía ese problema. Y de ahí yo me mantuve hasta más o menos los 40 años, en que yo no veía un avance de la enfermedad, es decir, no podía hacer algunas cosas como correr, pero sí me podía movilizar dentro de Santiago sin ningún problema. Tomaba locomoción pública, pero ya hubo un momento ya en que, no sé, iba en el metro y tenía que subir escaleras del metro y ya a la mitad de la escalera tenía que descansar porque ya era mucho. En cuanto a la parte laboral, yo creo que había tenido harta suerte al encontrar buenos empleadores, porque más que derne a lo mejor la discapacidad que yo tenía en esos momentos, le importaba simplemente lo que yo realizaba como trabajo. ¿Qué es lo que debiera importarle a cualquier empleador? Justamente. No debiera ser suerte, debiera ser la norma, no debiera ser suerte encontrar a un empleador así, sino que debiera ser la norma que fuera así. Debiese ser así. Ya, pero sabemos que no es. En fin. Por eso yo lo dije como suerte. Sí, lo entiendo. En qué sentido lo dice igual. Sí. De hecho, bueno, en mi último trabajo, yo estaba trabajando para el norte, estaba en Chukicamata. Ya. Y me dieron la posibilidad de trabajar desde mi casa. Ya. Me enviaron los equipos a mi casa y yo enviaba la información sin ningún problema. Pero en cuanto a... porque yo me descubrí a lo mejor en realizar un examen genético, ahí entra la parte que a lo mejor en el momento lo vamos a comentar, es lo caro que son los exámenes genéticos. Quiero ir justamente a eso. Quiero preguntarle, doctor, a usted, a raíz de que me da el pase perfecto, Igor, dos temas. Uno, el diagnóstico. ¿Por qué tanta gente, incluso hasta el día de hoy, dice que le cuesta dar con su diagnóstico? Que sea, los costos del diagnóstico, dónde se diagnostica. Y lo otro, que hasta donde yo entiendo, usted me corrige. Si no es así, pues estamos para aprender acá. Entiendo que no hay diagnóstico que pare la enfermedad ni que la revierta. Entonces quiero preguntarle eso. ¿El diagnóstico o el tratamiento? A ver, son varios conceptos en uno. ¿Por qué se tarda tanto el diagnóstico? Partamos de que hablamos de enfermedades raras. Sí. Por lo tanto, como conversábamos antes con ellos, es muy difícil que ninguna institución o ningún médico por sí solo se pueda arrogar el tener una gran experiencia en una condición que de por sí es rara. Eso trae aparejado a que todavía hoy estamos en deuda con la enseñanza en las universidades y yo soy profesor de la Universidad de Chile y doy clases en distintas partes de Latinoamérica. Se sabe poco, pero lo que se sabe respecto del diagnóstico es qué examen hay que hacer y de qué costo es. A ver, se sabe poco y eso hace que cuando un paciente llega a una consulta, el médico muchas veces no tenga idea de para dónde orientar el diagnóstico. No sabe por dónde mandarse el diagnóstico. Si logramos, como le pasó a Marcela o algunos de ellos en algún momento de su historial, encontrar el médico que identifica el síndrome, uno, ahora está cambiando un poco las cosas, pero hacer un diagnóstico que en última instancia es un análisis genético, en su gran mayoría, podríamos decir, salvo tres enfermedades donde se puede hacer un análisis molecular que aproxima el diagnóstico aquí en Chile, ninguna de esas enfermedades se diagnostica en el país. Y en muchos casos, porque son todos distintos, valga aclarar, el diagnóstico hay que hacerlo enviando muestras de sangre u otras al extranjero, que ahora está muy facilitado, pero en el caso de Igor, por el diagnóstico que él tiene, se tiene que enviar una cantidad bastante considerable de sangre al exterior. Esto hace que sea caro y eso es caro y necesita tanta sangre porque el método para hacer el diagnóstico es difícil aquí o en cualquier parte del planeta. Es caro en todas partes. Y en Chile, además de lo caro, está la inaccesibilidad. Ahora tenemos la facilidad que podemos enviar en un sobre prácticamente muestras al extranjero para que te hagan un diagnóstico, en muchos casos, por algunos cientos de dólares. El caso de Igor en particular, que lo conozco muy bien, llegó recién el año pasado a sobrepasar todos estos inconvenientes en una situación bastante fortuita, a conseguir enviar sus muestras a un laboratorio en Argentina donde se le pudo confirmar el diagnóstico. Y respecto al tratamiento, ¿qué tratamiento tiene esta enfermedad? ¿Y para qué sirve? ¿Es paliativo? ¿Ayuda a retroactuar? Como yo le decía, entiendo que no se cura. Cada uno de esos conceptos icónicos son un mundo que ojalá pudiéramos difundirlo más. La primera cosa que hay que decir, tratamiento en la gran mayoría de las enfermedades no es igual a curación. Tenemos una distorsión de la visión de las enfermedades donde... Me voy a mejorar si es que paso por el tratamiento. Lo que pasa es que hablamos de estas enfermedades raras y somos más catastróficos que en otras, pero si tú lo analizas, son muy poquitas las enfermedades que tenemos que se curan, pero las tratamos a todas. Luego el tratamiento lo podemos dividir en un tratamiento que va a depender de las dolencias que cada quien tenga, en el caso del niño de ella que no veía, en el caso del que no podía subir escaleras o ella que tenía también dificultad en las piernas u otras y que tiene que ver con tratamientos físicos, con ayudar, como dijo Priscila bien, mejorar el entorno, adaptarlo, otra cosa que en nuestro país estamos al debe. Y finalmente... ¿Hay remedios? Perdón, ¿hay remedios que se tomen para la estrofia? Finalmente estamos llegando a una etapa muy excitante y complicada de la ciencia donde están empezando a aparecer tratamientos específicos, no solo de enfermedades, sino de hasta mutación, como es en el caso de Duchenne. El problema es que para desarrollar eso se ha requerido una cantidad monstruosa de esfuerzo y recursos y eso hace hoy por hoy que esos tratamientos sean inaccesibles por costo. Aparte de la kinesiología, de la adaptación de entorno, ¿hay remedios, hay en el fondo como fármacos para la distrofia y de qué costo son? Eso es lo que te estaba diciendo, los últimos fármacos que han surgido son fármacos entre comillas, es ingeniería genética y son moléculas complicadas de explicar, pero el problema que tenemos es el costo. Estamos hablando de tratamientos que pueden llegar a costar 500.000 dólares al año y es algo que claramente es inaccesible para un paciente individual. O sea, 300 millones de pesos, fácil. Una dosis de un medicamento puede costar 12 millones de pesos cada dos semanas. En el caso de tu hijo, por ejemplo, para que le explique a la gente en su casa, porque de repente dicen, bueno, pero a ver qué tantos costos son. Hablemos de un mes cualquiera para ustedes como familia en que tienen que, no sé, el caso específico de tu hijo de Paulo, pero no sé, entre kinesiología, los remedios que tiene que tomar, las consultas, las que tiene que ir, los exámenes. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que tienes que hacer en un mes? Bueno, mira, la verdad las cosas que cuando van creciendo los niños necesitan mayor, recurren mayor, bueno, atención médica y al kinesiólogo. Bueno, el kinesiólogo a domicilio no es barato, ya. Idealmente para que los niños progresen y esto progresen, digo, no en su enfermedad progresiva, sino que en el tiempo puedan detener un poco esta enfermedad y no avance tan rápido. Si quieres tener un kinesiólogo dos veces por semana en casa, por ejemplo, un kinesiólogo te va a cobrar 45 mil pesos a domicilio, ¿ya? Y eso es por sesión. Sí, o sea, el fondo es fácil, 400 mil pesos a la kinesiología al mes. Y estamos hablando solo de un kinesiólogo. Y si tú quieres ver al especialista, porque como bien lo conversábamos fuera de cámara con el doctor, mi hijo está creciendo. Y hay hospitales para niños que son bastante eficientes al momento de la urgencia, pero los temores que uno va teniendo son en los hospitales ya para adultos, porque el hospital público para adultos no tiene la misma preparación que un hospital para niños. ¿Y en remedio? Él toma 12 medicamentos diarios. ¿12? Sí. Hay uno de ellos, por ejemplo, ¿fueba a dar valores? Sí, no hay ningún problema. Puedes nombrar labores, puedes valores, puedes alegar contra empresas, laboratorios, y tal. El doctor bien sabe que hay corticoides, que está la aprendizona, que está muy ocupada a nivel mundial en Duchenne y Becker. Y podríamos decir que la aprendizona, claro, es fantástica, pero tiene algunas contraindicaciones. Paula hasta los 13 años tomó aprendizona sin ningún problema. Pero después hay un medicamento que es el desflazacor, ¿ya? Que viene en dos, en partes menores para los niños, ¿no es cierto? Y ya mi hijo es grande y él tiene que tomar, hay que comprarle dos cajas porque no termina las dos cajas, pero hay que comprárselas igual, ¿no es cierto? Y cada uno cuesta 50 mil pesos. Y tenemos muchos más para nombrar, pero es para dar un ejemplo, ¿ya? Y bueno, él es uno de los candidatos, está tomando Ataluren por donación. El toma por donación, aquí tenemos más niños en Chile que estuvieron en un protocolo hace cuatro años y lo tomó por donación porque fue un, en el fondo, una tramitación que hicimos con el laboratorio. Y ahí involucramos al médico, nosotros como fundación lo hicimos. Sería impagable, ¿no? Sería impagable. Claro, a lo que tú dices, Ataluren es una de estas moléculas nuevas que es una maravilla de la ingeniería genética que permite que el organismo de Pablo no lea el error en su código genético y por lo tanto puede subsanar en alguna medida la condición que él tiene. Claro, pero en el fondo está... Hay un pero, no todos los niños pueden tomarlo, ¿ya? Pablo en este caso es una mutación. Y son los que menos, o sea, hay Duchen, que son los genéticos que son el heredado por la madre, ya que es el daño del cromosoma X. Y en el caso yo no soy portadora, ¿ya? Y esto fue una mutación, así como mi otro hijo también fue una mutación, este fue una mutación y solamente aquellos que son mutación, sin sentido, que le llaman así, pueden tomar este medicamento porque a ellos les sirve, no les sirve a todos. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a hablar, ok, sabemos ya los costos, son costos altos. ¿Qué cobertura hay en el sistema público, en el sistema privado? ¿Cómo se vive día a día en tu familia? ¿Cómo es el hijo además? ¿Tu hijo cómo es, Pauli? Lo vamos a conocer también, vamos a preguntarle más a Priscila también, Igor, al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva, estamos hablando hoy día de la distrofia muscular, hablamos de lo caros que son los tratamientos, las terapias, ya sean las que tienen que ver con kinesiología, para cualquier persona es caro en este país una kinesiología, un tratamiento permanente de eso y además en el caso de la distrofia, los medicamentos que han ido avanzando y que dan buenas respuestas, la contraparte es efectivamente el costo que es alto y que no sirven tampoco para todos los casos de distrofia y para todos los pacientes. Igor, quería preguntarte qué pasa con las coberturas, en el caso en que hay personas que sí podrían tener una mejor calidad de vida con ciertos medicamentos, ¿qué pasa en el sistema público y en el privado con las coberturas? Es bien complejo el tema para poder acceder a coberturas. Al ser la distrofia una enfermedad poco frecuente, el ministerio muchas de ellas no las tiene codificadas. No están aranceladas por FONASA, por lo tanto no hay obligación de cobertura más que el 20% en las ISAPRES. Justamente. Entonces, para nuestro caso, si lo tomamos por el hecho de acceder a lo mejor a medicamentos, no tenemos un medicamento en este momento que esté en el mercado, no tenemos cobertura, obviamente. Además, por lo general, en mi caso, yo me enfermo de cosas que el resto de la gente es enferma. Es decir, mi enfermedad permanece latente, pero yo me resfrido. Yo, obviamente, en el sistema sí me cubre esas cosas. Me cubre kinesiología. ¿Cuánto te costó tu diagnóstico genético y cuánto te cubrieron? Nada. ¿Y cuánto te costó? 350 mil pesos. O sea, que eso es un sueldo. 350 mil pesos. O sea, es una familia que ya tiene más carga económica por la kinesiología, por los remedios, porque muchas veces, que fue tu caso, finalmente terminan dejando de trabajar. O sea, ya está más complicado y todo esto es caro y sin cobertura. Sí. Bueno, y era justamente por el hecho que yo no quería hacerme tampoco el examen, porque la otra alternativa es España, y en España cuesta un millón y medio el examen. Y se dio la casualidad que pude realizarlo en Argentina. Pero nuestra enfermedad topa, como te decía, con todo lo que topa en la enfermedad poco frecuente. Priscila, bueno, aquí tenemos al presidente, ¿no? Pero como es Igor de la Asociación de Distrofía Muscular en Chile, la importancia para ti también de esta asociación, porque me imagino que cuando te diagnostican te sientas bastante solo, no se sabe mucho, no es lo mismo que otras enfermedades en Chile de las cuales se sabe más, pocos especialistas, caros los diagnósticos, sin cobertura. O sea, la importancia de esta asociación también. Bueno, para nosotros la asociación es DIMUS Chile, la Asociación de Distrofía Muscular Chile, ha sido fundamental. Me tocó ser una de las pioneras en la asociación. Tras una, como decía anteriormente, en un proyecto de investigación, fuimos conociendo los pocos casos, porque uno cree que es la única, no conoce más gente, en mi familia soy la única que presentó la enfermedad. Y nos fuimos contactando y en una reunión de amigos, en que vimos que muchos no salían mucho, que su vida social se ve también restringida por lo mismo, porque por el entorno, por la accesibilidad universal, muchos tienen miedo de caerse, de fracturarse, y eso conlleva otro tratamiento, otros costos. Entonces, muchos, de llevar una vida independiente, a verse con una vida dependiente, juega también mucho en contra el aspecto psicológico-emocional. Muchos se encierran en sus cuatro paredes, empezamos primero en un inicio con eso, a incentivar el salir, el juntarnos, encontrar experiencias, y de ahí nació la idea de hacer esta asociación, y de un poco contenernos entre nosotros y darnos a conocer. Eso esperábamos a través de la asociación, visualización. Perfecto, sí, porque lo que no es visible, lo que es invisible, no está muchas veces en la atención de la sociedad, no está en la atención de los políticos, no está en la solución, entonces, ni en las urgencias muchas veces de las autoridades. Otro de los problemas tiene que ver con el poder ingresar al mundo laboral, la accesibilidad y el colegio, y quiero que veamos un poquito eso, Marcela, con el caso de tu hijo, y después seguimos conversando. Veamos. A mí me diagnosticaron la distrofia muscular de Euchenne a los cuatro años. De ahí empecé a ir a los exámenes, a los médicos, a tomar muchos remedios, me hicieron biopsias. Igual tengo que tener mucho cuidado porque apenas yo me caigo puedo sufrir una fractura, pero horrible. Y sí, siento dolor a veces, calambres muy fuertes en las piernas, y son insoportables. En primera instancia había poca información en internet, y lo poco que había en internet era todo malo, ¿cierto? Hace 15 años atrás se sabía que la data era muy corta de Euchenne, ahora tenemos expectativas mucho mejores. Pero hay oportunidades para estos niños. Pablo es un ejemplo a seguir en este sentido, ya que tuvo terapia temprana. Jugaba la pelota, corría, jugaba, muchas cosas. Pero después pasó el tiempo y me cansaba más, ya no podía correr, me caía. Pero eso ya no me importaba tanto, lo que sí me importaba tanto en el colegio es que me hacían mucho bullying. Porque como caminaba como raro y pensaban que era una persona extraña y todo eso. También ha recibido el golpe social, porque aquí hay una enfermedad social. Y la enfermedad social es cuando no miramos al otro y no nos ponemos en el lugar del otro. Él comenzó a hacer homeschool desde primero a medio y no quiso seguir estudiando, porque octavo para él fue ya más fuerte. Él recibió, no estamos hablando solamente bullying de sus pares, de sus compañeros, sino que estamos hablando de docentes que no comprenden y se cansan. Como familia hemos sido tratando de ser fuertes para poder llevar, tomar esta enfermedad y quererla. Y pensar en que primero él es una persona, siempre respetar lo que es una persona, por eso le exigimos. Pensar que después es un hijo y tercero tiene que ser la enfermedad. Primero que nada me gustaría que la enfermedad todo el mundo la conociera, porque es una enfermedad extraña y nadie la conoce. El tema de estar caminando y andar en bici ha sido muy entretenido para mí, pero igual he visto a las otras personas que tienen la misma enfermedad. Y igual me da lata por ellos porque no pudieron hacer nada de lo que hice yo. Pablo quiere ser un antemotivador y creo que tiene todas las características para hacerlo. También le va a servir a él. Creo que esto también lo va a ayudar para poder retroalimentarse y poder decir, bueno, esto en realidad estoy súper conforme con lo que tengo. Me siento afortunado porque puedo caminar, puedo seguir haciendo lo que me gusta. Lo motivo a todos porque ven que yo sigo adelante. Como me he tenido muchas fracturas, ellos me ven y ven que sí se puede. Marcela, qué brutal que los profesores no estuvieran preparados. Uno, siempre es brutal también que los compañeros hagan bullying, ¿no? Pero cuando uno escucha que el propio personal del colegio a veces hizo bullying, ¿cómo se vive eso en una familia? O sea, ¿cómo hacer tomar conciencia de cuánto también afecta desde el humano hasta incluso la posibilidad de sobreponerse a una enfermedad o una discapacidad? Sí, en un principio trataba de verlo más liviano yo, la verdad, las cosas que trataba, como tenía el caso de mi otro hijo también, también las personalidades influyen mucho. Entonces yo de pronto le echaba un poco la culpa a la personalidad al principio. Entonces decía, porque como le exigía a los dos por igual, y el mayor tenía una personalidad más pausada, era más enfocado, y el paulito no, era más frontal. Entonces de pronto yo le empezaba a echar la culpa como a eso, y me di cuenta que no. Me di cuenta que había un problema social fuerte, y me di cuenta que no eran los compañeros los que hacían el problema en el fondo para él, eran los profesores. Que yo me llevaba tan bien con los profesores, y yo siempre estaba a la defensa de los profesores. Y me di cuenta que no, que en realidad ellos no van más allá, y es porque falta preparación. Falta una preparación increíble, y lamentablemente acá nosotros no podemos seguir hablando de inclusión. Nosotros no debiésemos hablar de inclusión. Cuando nosotros ya no ocupemos más la palabra inclusión, vamos a estar súper bien. Nosotros ni siquiera deberíamos conversar de inclusión. Debería ser algo natural. Debería ser algo totalmente natural. Porque para mí es súper natural, y no es porque yo tenga dos hijos con capacidades diferentes. Para mí siempre fue natural el estar con alguien diferente a mi lado, que tuviera condiciones distintas a mí, porque yo también tengo condiciones distintas a ustedes, haga todo. Entonces la aceptación, y de hecho es una de las formas que lo he hecho sentir a mi hijo. Y siempre le he dicho, mira, todos no somos iguales. Yo también he recibido golpes, he recibido bullying, y porque tengo condiciones diferentes a otros. Encaraste a esos profesores, hablaste con ellos, ¿cómo fue el momento que tú dijiste no más? Como escuchábamos en la noticia, ya me voy, no vamos al colegio. La verdad es que mi propio hijo me pedía que no lo hiciera. Mi propio hijo me pedía, no lo hagas, por favor. ¿Por qué? Porque yo tenía que cuidar de él. Y en el fondo, como digo en la nota, ellos son personas. Entonces, yo por ejemplo, de hecho tengo Facebook distinto, a mi fundación y a mí, tengo Facebook de mis negocios también, e Instagram distinto, porque a él no lo expongo, porque él no quiere que lo exponga. Porque yo no puedo poner fotos, y me van a disculpar las mamás y los papás que yo tanto adoro de mi fundación, que si ellos lo hacen yo lo respeto, pero siento que, y es por el camino que siempre los he llevado a mi fundación, respeten a su hijo, porque es una persona. Si él no quiere que yo ponga fotos, no las voy a poner. Si él quiere que yo ponga fotos, yo las voy a poner, porque cuando son chiquititos son distintos, pero cuando están más grandes, ellos van teniendo su propia personalidad. Y eso fue lo que lo fui haciendo con mi hijo. O sea, él no quería que yo fuera y hablar al colegio. Mamá, no lo hagas, por favor. ¿Por qué no lo quieres? Porque se va a exponer. Porque él quería ser aceptable. ¿Y pensaste en algún otro colegio o no? Bueno, tomamos homeschool. Y colegio desde casa. Sí, pero estar nuevamente en una sala no fue opción. No fue opción porque lo pusimos en todos estos colegios. ¿Intentaron en dónde? En todos. Y en primero medio, porque en octavo tuvo bullying muy fuerte, y en primero medio fue dos días al colegio. Y el colegio era con ramplas, con todo, pero a él no le bastan las ramplas. A ellos son algo más que... O sea, la puerta se puede cerrar aunque esté abierta. Porque si yo tengo... Yo que tengo un inconveniente, Mónica, y ello me va a entender. Y por más que tenga ramplas, si yo estoy en un tercer piso y me dicen que el baño está en el primer piso, y tengo que apurarme, y tomo remedios para poder ir al baño, porque tengo que tomar remedios para eliminar líquido, y yo tengo que ir cada media hora, voy a sentirme cómodo yo si me están diciendo que vaya al primer piso y no me abre la puerta el tercero. No, obvio. Doctor, ¿cuánto influye también el... O sea, hay un tema de derecho humano, hay un tema de humanidad en el bullying, que se vulnera obviamente el no tener la posibilidad del trabajo, el no tener posibilidad de salud. Pero yo estoy pensando en jóvenes, en niños también, cómo afecta incluso la posibilidad de luchar contra esta enfermedad, el que haya bullying, el que haya bullying. O sea, yo me imagino que es mucho más difícil, porque todo afecta. El bullying es este calificativo que usamos para hablar del maltrato de los compañeros del colegio, pero el bullying es diseminado y universal. El bullying es llegar al médico y que te mire y te diga, yo sé que tienes algo, pero no tengo idea qué es, y anda otro médico porque no te lo puedo diagnosticar. No pasa nada. El bullying es que FONASA no cubra un tratamiento indefinido kinesiológico. Bullying es que un estudio genético no esté cubierto en ninguna prestación de ISAPRE o lo que sea, y tampoco los tratamientos y tampoco ninguna cosa, porque hay exámenes comunes, como una resonancia, que si se hacen con el criterio que se necesita para diagnosticarlos a ellos, la ISAPRE o la FONASA tampoco lo cubre. Bullying es que la gente ve a una persona que camina raro y piensa que es estúpido. Bullying es permanente porque es una sociedad agresiva, porque es una sociedad ignorante. Y eso te destroza también, incluso en tu salud, me imagino. Absolutamente, lo dijo Priscila, el impacto psicológico que tiene. Tú preguntabas por qué no querían salir y a qué van a salir. ¿Qué va a hacer un muchachito de 20 años que le acaban de decir que va a perder la fuerza en las piernas, que no sabe cómo va a seguir haciendo su práctica deportiva por simple que sea, que no sabe si va a poder tener hijos, que no sabe qué carrera elegir, y luego se enfrenta a una sociedad general y una sociedad científica local con muy poquitos especialistas calificados como para, aunque sea, explicarles a dónde les tocó, en qué realidad les tocó vivir. Entonces, eso impacta de una manera horrorosa. Hay personas que son ejemplares, como pueden ser ellos, que han hecho una vida a pesar de, o como puede ser el hijo de ella o la familia, porque como tú bien dijiste, esto impacta al entorno social y familiar particularmente. Pero además, son personas que cada quien tiene su personalidad y está el que se deprime, está el que no logra hacer ninguna cosa y es parte también del trabajo. No tenemos psicólogos calificados para atender este tipo de problemas especialmente. Entonces, no entienden la lógica de cómo es tratar una depresión de un niño que tiene una enfermedad por el estilo. Los tratan con un paciente cualquiera y no, estos parten de una base que son personas todas respetables, pero la realidad no se puede desconocer. Tienen un problema de salud que hay que atenderle. ¿Cuál es la progresión de la enfermedad y en qué punto se puede detener si es que tuvieran el mejor diagnóstico óptimo? ¿Cuál es el desarrollo sin y con diagnóstico? ¿En qué queda una persona con y sin, pero no con diagnóstico, tratamiento? A ver, yo suelo decir, el primer paso de un buen tratamiento es hacer el diagnóstico correcto. Por supuesto, que si no estamos a ciegas. Las enfermedades, la distrofia en el fondo, como dijimos al principio, son muchas distintas y varían. Hay enfermedades como la de Igor, que tiene una progresión lenta, pero sostenida y a partir de cierta edad la enfermedad avanza más rápidamente. Otras que comienzan en la infancia, otras como la de Priscila, donde ella, a pesar de su debilidad musculoesquelética, no tiene problemas respiratorios y cardíacos y está relativamente bien, tanto que pudo tener un niño hace un par de años atrás, en plena enfermedad y pudo salir adelante. Entonces, cada enfermedad es su propia historia. El diagnóstico, por lo tanto, es una piedra fundamental para poder decirle al paciente qué esperar de la enfermedad y qué otras cosas sí se pueden hacer. Un ejemplo simple, los pacientes con Dugén tienen afección cardíaca, los pacientes con diferlina no. Entonces, si yo sé que es un Dugén, y no es otra cosa, puedo prevenirle un paro cardíaco y una muerte súbita. Si no sé, no tengo idea, no puedo decirle. O puedo decirle a ella, haz ejercicio tranquila, que tu corazón te va a responder, por poner un ejemplo. No entiendo, no estás ciega. Nos va acabando el tiempo. Igor, ¿qué te gustaría pedirle a las autoridades? ¿Qué te gustaría pedirle a los parlamentarios, al Ministerio de Salud? En esta sociedad, en este país en el que estamos, pensando en ustedes y tal vez en tantos más, ¿no? ¿Y qué pasa con el catastro? ¿Cuántos más son? Sí. Quería partir por lo último de la consulta. Es importante que nosotros como asociaciones, como asociaciones y asociaciones, podamos tener la cantidad de pacientes que realmente hay en el país. Las autoridades a nosotros no nos consideran justamente porque somos muy pocos. Pero, ¿los consideran menos que eso? Porque ni siquiera sabemos cuántos son. Por eso, por eso. Es así de brutal. O sea, tan invisibilizado está que ni siquiera sabemos en Chile cuántos son. Las autoridades no tienen ni idea. El Ministerio de Salud no tiene idea. Nosotros estamos tratando de hacer algo. Hasta el momento llevamos 60 y algo pacientes que hemos podido captar de redes sociales, comunicación de boca a boca, pero el Ministerio es en el fondo el que tiene que darse ese trabajo para luego lograr todas las otras cosas. Que podamos tener código FONASA, que se nos puedan hacer los reendulzos de los exámenes y visibilizar. O sea, son pocos, pero a la gente que afecta es muchísima. Porque somos nosotros, son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros tíos, son nuestros vecinos. No, en el fondo, si uno empieza a hacer esa progresión, la mitad del país tiene alguna relación con algún paciente que tiene una enfermedad poco frecuente. Si nos viéramos como ciudadanos, si nos viéramos como sociedad, somos todos, ¿no? Somos todos. Deberíamos sentirlo como todos. Priscila, ¿te has sentido en algún minuto tú cuestionada por ser mamá de nuevo? Hay un tremendo tema también en la negación del derecho a la maternidad o a la paternidad también. Claro. ¿Cómo lo has vivido tú? No sé si discriminada, pero sí te miran así como, si sabes que tenían la enfermedad, ¿por qué tuviste? Ahí viene la historia de que fue una decisión, entre comillas, en este cambio de método anticonceptivo. Pero la verdad es que yo sentí de cierta manera que a mi hijo mayor, y es súper difícil de explicar, pero le hizo bien el verme como uno va progresando. A pesar de las dificultades, a pesar de, le hizo bien. Yo siento que a mi hijo menor también le va a poder hacer bien y que de esto, porque mi distrofía es distinta, no se muere, pero sí se puede aprender a vivir con ella. Y puedes hacer muchas cosas independientes de tu enfermedad. Y que estamos mal físicamente, pero de acá y de acá estamos súper bien. Ese es el tema que yo le digo principalmente. O sea, si lo puede llegar a tu hijo con ese tipo de valores, yo creo que puede llegar más lejos que cualquiera. O sea, yo vi un hombre tremendamente feliz, tremendamente orgulloso además de su mamá, además, que parece su hermana, pero que es su mamá. Sí, soy la mujer. Y se ve tremendamente orgulloso y feliz de ti. Gracias. No, lo agradeció, además somos nosotros, es él, somos nosotros, somos todos los que te escuchamos y ya tú, junto con tu pareja, creabas este hijo. Sí. O sea, lo agradeció, somos... Es una adoración en él. Sí, absolutamente. Exactamente. Jimena, ¿qué sueñas tú? Marcela. Marcela, perdón, perdón, perdón. Marcela, ¿qué sueñas tú para tus hijos? ¿Qué sueña Marcela para sus hijos, para el futuro, para el país que avance, que los acoja como? Todos los que hemos tenido algún hijo en situación de discapacidad, pensamos también en cuando yo no esté, si yo no estuviera, yo sé que es un tema presente. ¿Cómo te gustaría cambiar este país? ¿Cómo te gustaría que recibieran a tus hijos, que acogieran a sus hijos en su trabajo, no fue en el colegio, que fuera en el colegio? ¿Qué sueñas tú para ellos? Y para otros niños también. Bueno, la verdad es que Pablo ya está grande, cumple 18 años y creo que con la fortaleza que hemos tenido hasta el momento, tengo dos hijos maravillosos realmente, me enorgullecen de cada uno de las cosas que hacen. Y lo que pido para ellos en el futuro es que sean entes motivadores, ambos, cada uno lo suyo. Y lo que pido es que nunca más le vuelva a ocurrir a otro niño lo que le ocurrió a mi hijo. Y lo que pido también es que esos niños que están en regiones tengan las oportunidades, que esos niños que están en regiones que no tienen, no tienen el mismo alcance que uno tiene que en Santiago, que si hay mamás que, bueno, el caso de Pablo es un caso, ¿ya? Ojalá todos los niños estuvieran como él, ojalá todos los niños a esta edad estuvieran como está Pablo. Pablo, lo viste, anda en bicicleta. Y doctor, usted sabe que eso no es lo normal. Es excepcional, más bien. Eso es excepcional a la regla, ¿ya? Y eso, que las mamás puedan tener esa posibilidad de abrir su mente, darle la libertad, sin miedos. Aquí los miedos son todo el día, pero así como Priscila es el ejemplo, así como Igor es el ejemplo, que ojalá mis hijos tengan, en este caso, Pablo, que tiene la enfermedad que es progresiva, las condiciones y las oportunidades que ha tenido Priscila y Igor de formar una familia. Creo que eso es algo, algo que me haría muy feliz, si a ellos les hace feliz, obviamente. Lógico, estamos pensando en nietos si ellos quieren, ¿no? Estamos pensando en nietos si ellos quieren. Y lo principal es eso, que ojalá el Estado se ponga, se saque la venda de los ojos, ¿ya? Porque la verdad las cosas es que nosotros podemos tener muchas aristas y reconocemos también cosas que se han hecho, pero hay que sacarse la venda de los ojos. Aquí nosotros también estamos trabajando con Igor, estamos trabajando por las enfermedades raras, no solamente para nuestras enfermedades que estamos asociadas. Nosotros estamos hablando de aquí mucho más, nos estamos uniendo como fundaciones y queremos que los niños tengan la oportunidad para que lleguen a ser adultos como ellos, con oportunidades, pero con oportunidades reales, no con maquillaje. Marcela, doctor, Igor, Priscila, muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Sin duda estamos con personas excepcionales, estamos con quienes han dado la lucha, no por ellos solamente, por ellos, por sus hijos, por los que van a venir, pero no queremos excepciones, queremos que sea la norma, queremos que todos se sientan incluidos, queremos que todos tengan acceso a remedio, no podemos seguir dejando chilenos y chilenas atrás, no importa que sean los pocos, no tienen que ser muchos, porque deberíamos sentir, como decía Igor, que hay una familia detrás, que hay amigos, que hay vecinos, y que al final lo que le pasa, lo que le afecta a un chileno, nos afecta a todos, porque es parte de un todo, porque no está afuera, es nosotros, no es él, no son ellos, somos nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Chao.